Datos 2.0 Esta cita para defender la paz Para defender la alegría Para defender la revolución Y para decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro Que aquí hay un pueblo dispuesto A seguir luchando, a seguir batallando Y a seguir conquistando Las grandes victorias del proceso revolucionario Y a los amargados Y a los terroristas, a los fascistas Les decimos, esto que están viendo hoy Aquí en Caracas es parte del elemento Cívico-militar del Plan Zamora Activado por nuestro presidente Nicolás Maduro Y que tiene como consigna Las consignas de nuestro Zamora Oligarcas y burgueses Temblat Que el pueblo está en la calle Defendiendo su libertad Con Chávez y con Nicolás Maduro Mandando así Que aquí en toda la calle de Caracas Están los hijos y las hijas de Bolívar y de Chávez Defendiendo la revolución Defendiendo la patria Y bueno, vamos a estar concentrados Hoy y todo el tiempo que sea necesario Para aislar la violencia Para aislar al terrorismo Para aislar al fascismo Y bueno, la concentración y la movilización popular Es el mejor antídoto para eso El pueblo en la calle Por eso todo nuestro pueblo hoy Ha acudido No solo aquí en Caracas Sino también en todo el país Hay manifestaciones y encuentros De revolucionarios y revolucionarias Pacíficas, amorosos Defendiendo la patria Defendiendo los logros Y trazando el camino Para lo que va a ser La construcción de Venezuela Como una gran potencia económica Como una gran potencia amorosa Como una gran potencia de libertad De soberanía y de independencia Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red Del pueblo comunicador en la red El pueblo comunicador en la red De soberanía y de independencia Y de independencia El pueblo comunicador en la red Seguro